Hola, PowerPiece. Aquí andamos con Oso, el tubero más famoso. Pues aquí andamos en Los Ángeles. Tenemos una tocada hoy a las 2. Y terminamos a las 12 de la mañana. Entonces todo el día vamos a estar tocando. ¿Cuándo? 664. Tengo dos cafés ya para aguantar. Oh, shit. La plebe es tocada número 2. Con el compa Oso. Vamos a llegar a la mera hora. Pero a ver qué. ¿Qué rollo plebes? Hoy es día 3. El día 1 no lo grabé, pero tuve una WIPA el lunes. Y ese día sacamos $50. El día de ayer, jueves, toqué con una banda 10 horas. Y pues sacamos $500. Y hoy es día 3. Y vamos a ver qué sale. ¡Fuga! Hoy es domingo. Y pues ya perdí la cuenta ya. Pero ayer tuvimos otra tocada sábado. 4 o 5 horas ni sé. Pero aquí andamos chambeando. Y pues ya ando cansado la neta de tanto estar parado. Mi espalda me duele y todo el rollo. Pero hoy sigue otra tocada. La última tocada domingo. Y después hacemos las cuentas para ver cuánto ganamos esta semana. Ahorita vamos a dejar cuerdas. Per quintazo. Con la tienda Constellation. Entonces ahorita vamos a ver los compas. ¡Fuga! Constellation Music. Ya llegamos compas. Vamos a dejar estas cuerdas. Y después fuga la tocada en la tarde. Pues ya llegamos aquí plebes. Y a ver qué rollo la última tocada de la noche. A ver qué. ¡Hola! Su compa Giovanni. Hoy es lunes. Y pues vamos a hacer las cuentas de cuánto salió la semana pasada. Porque estaba tocado en toda la semana. Y la neta ya me revolví con todos los números. Ya ni sé cuántas tocadas estuve. Ya ni sé cuánto gané. Pero anoté todo. Pero la neta ahorita ando hecho en bolas. Porque no me acuerdo de dónde salió este dinero. Entonces no les puedo decir día uno, día dos. Pero vamos a hacer las cuentas. A ver qué. Como pueden ver. Aquí tengo todo anotado de este. Pues siempre anoto todo. Y la neta como les digo. Yo ya me hice bolas. Ya no sé de dónde salió este dinero. Pero vamos a empezar el lunes. El lunes tuve una WIPA. Ok. Entonces más o menos me acuerdo. El lunes tuve una WIPA. En Placentia. Que queda como 20 minutos de donde yo vivo. Y ese día nos fue mal. Solo salió 40 dólares. No hubo gente ese día. Si me acuerdo. Porque después comimos. Porque nos dieron la comida gratis. Entonces aprovechamos. Pero solo sacamos 40 dólares. Después salió una tocada. Gané 205 dólares. La neta no me acuerdo de dónde salió. Pero aquí lo tengo anotado. El jueves tuvimos tocadas todo el día. Desde las 12 del día. Hasta creo que las 2 de la mañana del otro día. Entonces todo el día estuvimos tocando por el día de la Virgen. Y pues ese día salió 520 dólares. Entonces era una chinga. Trabajamos todo el día. Y ya al fin del día ya estaba muy cansado y todo. Pero salió. Salió leaky. Ok. Entonces el siguiente día salió. Salieron dos tocadas. En una tocada gané 250 dólares. Y también en la otra gané 250 dólares. Entonces nos fue bien. Y el último día. El domingo que fue ayer. También salió. Salió una tocada. De hecho iba a ser mi día de descanso. Porque como les digo. Todas las semanas estaba tocando. Y ya estaba cansado y quería descansar. Pero solo era una hora. Y era aquí cerca de mi casa. Como a 6 minutos de aquí. Entonces le dije fuga. Y ese pues ayer salió 50 dólares por una hora. Pues tuvo algo chido. Algo leve. Y pues en total. La semana pasada sacamos 1,315 dólares. Como les digo. Era una chinga. Aún sigo cansado. Mi espalda. Tengo problemas de espalda. Porque. Pues porque voy al gimnasio también. Y me la cime. Pero nada que ver. Como les digo. Nos fue muy bien. Esta semana pasada. Y pues como les digo. Si yo puedo hacer estas cosas. También tú lo puedes hacer. Simplemente tienes que buscar. 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 Hasta que puedas encontrar todas las tocadas. Ok compa. Échale ganas. Aquí voy a acabar este video. Por favor dale like. Comparte el video. Suscríbete al canal. Y te miro en el siguiente vlog. Later. Suscríbete al canal.